Hola como andan, espero que estén todos muy bien, en este video vamos a estar viendo que posiblemente mañana ya tengamos el primer item gratis del RB Battles Así que como ya saben mañana es el día del concierto y quizás estemos recibiendo un objeto por así decirlo de bienvenida Y bueno todo esto surge a partir de que estaba investigando un poquito por el Discord del RB Battles Hasta que una persona le preguntó si iban a haber items en el concierto A lo que DJ Monopoly le responde lo siguiente, si ese es el plan Y bueno a raíz de ese comentario una persona le pregunta si va a ser un item de catálogo o va a ser un item dentro del juego A lo que DJ Monopoly responde catálogo, entonces mañana vamos a tener un item gratis en el catálogo y creo que ya sé cual va a ser Y el item de cuestión yo creo que va a ser este de por acá llamado Battle Beam Ya que es el único item que actualmente no tiene ninguna misión que se haya descubierto para poder conseguirlo Y por acá nos dice en la descripción que más o menos como que la batalla nos acompañe en la temporada número 3 del RB Battles Es como básicamente un item de bienvenida que seguramente lo vamos a poder conseguir mañana Y por lo que estoy viendo por acá es un item para la cintura que la verdad queda bastante pero que bastante bien Así que nada mañana ya tendremos el primer item gratis del RB Battles Activen la campanita, suscribanse y activan la campanita si aún no lo están Porque cuando salga el item obviamente lo voy a estar subiendo al canal Espero que este video les haya gustado un montón, si es así recuerdan dejar su like, suscribanse para más Y nos vemos en la próxima, adiós Y nos vemos en la próxima Y nos vemos en la próxima